Vestidos de blanco y en un acto de fe, la diócesis de Toluca logró reunir a más de 15 mil personas en la plaza de los mártires de la capital mexiquense, con el fin de consagrar a las familias e invitarlas a orar por quienes señalaron desean desafiar las leyes de la naturaleza. Es que no puede haber un matrimonio igualitario, el matrimonio es hombre-mujer y eso no es únicamente la religión, es la naturaleza, hombre-mujer. Monseñor Francisco Javier Chaboya indicó que de aprobarse el matrimonio igualitario representaría una ruptura para las familias, por lo que también exhortó a los fieles a acercarse a la iglesia y reflexionar sobre este tema. La sociedad de hoy necesita fuertemente de Dios, vive de sus caprichos, vive de sus preferencias, de sus gustos y hay mucho desorden. Los gustos cambian, los principios y valores permanecen siempre firmes. Acompañado por los sacerdotes de las diferentes parroquias del Valle de Toluca, el representante de la iglesia católica dijo que pese a que no está de acuerdo con esta unión entre personas del mismo sexo, ha invitado a los fieles a que sean respetuosos y no ejercen ningún tipo de discriminación. Pues que no ofendiéramos a estas personas por ese matrimonio, que dicen que es matrimonio, pero ahorita nos los acaban de decir en Génesis, que es hombre y mujer, pero que no los ofendamos, que los respetemos, respetemos sus ideas. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.